Son las voces de Teddy Vilma, las Provinciales de Chota ¡Qué bonito! ¿Por qué motivo tú me dejaste? ¿Por qué motivo tú me olvidaste? Yo que te amaba con toda mi alma, de mi cariño tú te burlaste Yo que te amaba con toda mi alma, de mi cariño tú te burlaste Dime por qué fingiste amarme, dime por qué fingiste quererme ¿Para qué ahora andes diciendo? Ya no te quiero, no vales nada ¿Para qué ahora andes hablando? Ya no te quiero, no vales nada ¿Por qué fingiste amar mi amor ingrato? Algún día reiré en brazos de un amor verdadero ¡Claro que sí! ¡Esto es lo mío! ¡Qué bonito! Dime por qué fingiste amarme, dime por qué fingiste quererme ¿Para qué ahora andes diciendo? Ya no te quiero, no vales nada ¿Para qué ahora andes hablando? Ya no te quiero, no vales nada Llorarás y arrepentirás, pero ya será muy tarde Yo reiré, me gozaré, en brazos de otro amorcito Llorarás y arrepentirás, pero ya será muy tarde Yo reiré, me gozaré, en brazos de otro amorcito Tú llorarás y arrepentirás, pero ya será muy tarde Yo reiré, me gozaré, en brazos de otro amorcito Tú llorarás y arrepentirás, pero ya será muy tarde Yo reiré, me gozaré, en brazos de otro amorcito Ya no usas, Pringles Fernández, ¡goza la pinta! Pringles Fernández, ¡goza la pinta! Pringles Fernández, ¡goza la pinta!